Música Queridos estudiantes, ya estamos viendo en las calles y en nuestras casas signos de que Jesús está por nacer, signos que además se muestran con la luz, que seamos siempre la luz nosotros, que seamos también lo mismo que hizo Cristo, hacerse luz para iluminar a los demás e incluso unirse con los demás para que también tengan la luz suya. Nosotros queremos realmente como universidad poder generar esos profesionales y esas personas que realmente cambien el mundo, eso es lo que le estamos pidiendo a ustedes. Pero tenemos que tener sobre todo una fidelidad, una pasión, un compromiso por hacerlo. Realmente el mundo ya no es de los más mayores, es de los más jóvenes. Además van a construir un futuro que realmente nosotros no pudimos hacer. En ustedes está la confianza, a los profesores les pido que realmente les ayuden a cumplir sus sueños. Y espero que esto, que ustedes hagan un mundo mejor, que consigamos más logros de los que se han conseguido anteriormente. Y vamos siempre a esa generosidad, ese compromiso y esa fidelidad a los mejores sueños, los que hagan nuestro mundo mejor. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos.